Señores, así es como me acabo de hundir la economía. Señor Voltix, mirá. Y para toda la comunidad Rambiutix, adquirí completa el sorteo Rottweiler. Nada. No sé qué decir, me acabo de hundir, así que con un nudo en la panza iremos a probarla en un multijugador. Sin lugar a duda. Ahí vamos, nada. Vamos a armamento. Me compré ese arma porque era un arma legendaria que no requería de mejoras. A ver, ¿dónde estamos? Hacia acá en el 1. Y no me acuerdo ni cuál era el arma. Es que... No me acuerdo ni cuál era. A ver, que lo vuelvo a ver, si no me acuerdo. DRH. Ahí está. Vamos acá lo que nos recomienda. Un momento. DRH. ¿Dónde me carajo ves? ¿Cuál es? Armero. Seleccionar proyectos. Estos. Y bueno. Acá no las tengo al máximo. Pero bueno. Vamos a probarla. Y a ver si todo lo que toco ahora se convierte en dólares. Soy muy malo en esto. Soy muy malo en esto. Soy muy malo en esto. No sé ni dónde carajo está. No sé ni dónde carajo está. No sé. No sé. No sé. No sé. Se ve bien el efecto. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. señores y señoras, todos los Rabbeautys. Parece que es un bot, no un jugador, pero bueno, ahí está quieto, no sé. No me está contando la partida. Bueno, esta es la partida de prueba. Y no, vamos a seguirlo probando, obviamente. La Purbred, DRH Purbred, o como se pronuncia. Así que señores, no, no, me cuesta hasta hablar, señores. Me la puso. Cayó Rabbeautys, señores. ¡Epa, epa, epa! ¡Ay, ay, ay! No, no, me gusta. Soy muy malo, eh. Yo soy operador de la prueba, eh. Que conste en alta. Bueno. Y acá los dejo, señores. damas, caballeros hasta las partidas nocturnas hasta los battle royals nocturnos que probaré obviamente acá está lo que me arruinó amigos que probaré el arma obviamente así que bueno nada señores hasta la próxima